Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de aplicaciones en Xiaomi Mi 10T. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes, ahora más abajo hay que abrir la pestaña Aplicaciones, aquí pulsamos administrar aplicaciones y pulsamos aquí estos tres puntos, pulsamos restablecer preferencias de aplicación y confirmamos. Y los ajustes ya están restablecidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego!